Nos acompaña Giselle Castillo, ella es la directora de la Academia de Formación Penitenciaria del Ministerio de Gobierno. Licenciada Castillo, ¿qué significa la Academia de Formación Penitenciaria y qué organizaciones es la que toca su trabajo? Bueno, primero quiero aprovechar un medio minuto para mandar un mensaje a todos los psicólogos de este país que están celebrando hoy el día, principalmente a los psicólogos del sistema penitenciario y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios que hacen un excelente trabajo en función de la salud mental de las personas privadas de libertad. Y allí parte también la pregunta que me hace. El Ministerio de Gobierno cuenta con una Academia de Formación Penitenciaria que tiene por objetivo formar y capacitar personal, servidores públicos, en el tema penitenciario para que trabajen en función de lo que ahora es aprobado como una Academia de Formación Penitenciaria. El ámbito de aplicación es para formar personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario que trabaja con adultos, hombres, mujeres, y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley. La Academia entonces hace un trabajo de reclutamiento, que es un trabajo previo. En este momento estamos promocionando el reclutamiento de panameños mayores de edad, hombres, mujeres, que quieran pertenecer a la fila de la institución. En ese sentido deben de tener requisitos como premedia completa, entregar copias de sus certificados, certificados, traer fotos tamaño carnet, acreditar su estado de salud a través del Ministerio de Salud o de la Caja del Seguro Social, aplicar sus pruebas psicológicas, que para nosotros es importante, y entregar sus certificados de no antecedentes penales. También nosotros, como parte de esta promoción, podemos decir que quien se forme en la Academia de Formación Penitenciaria, una vez graduado, tiene un sueldo base de 800 dólares. Durante su periodo de formación, que tiene una duración de cuatro meses, ganará 690 dólares por mes, y también nosotros le garantizamos su comida, su ropa de uniforme, de cama, su atención psicológica y médica, como parte de los beneficios de estar formándose en estos cuatro meses, que consiste en una formación académica, un entrenamiento físico, una pasantía por los centros penitenciarios más importantes, y finalmente, el último mes, es una práctica profesional donde ellos rotan por puestos de trabajo, en este caso, en el centro que tenemos como centro modelo, que es la Nueva Joya, donde hay una serie de puestos donde ellos pueden fortalecer su formación académica. El hacinamiento y un sistema judicial muy injusto hacen que el sistema penitenciario no resocialice. ¿Qué motiva a un panameño para entrar a esta academia y participar como agente penitenciario? Como parte de la reforma penitenciaria que se lleva en este país, un punto clave fue la aprobación de la carrera penitenciaria en septiembre pasado. Con esta aprobación y la implementación de esta carrera penitenciaria, se hace entonces un ciclo, es la parte de la transformación, se hace un ciclo donde hay acciones concretas. Y acciones concretas, por un lado, de trabajar en nuevos centros penitenciarios para sanear aquellos centros que ya son centros enfermos, porque tienen muchos años, están deteriorados, hay insalubridad. Eso se trabaja por un lado. Hay otras acciones, como lo que hace la Academia de Formación Penitenciaria, que es trabajar en la formación, capacitación, actualización y especialización del personal penitenciario para brindar una mejor atención a las personas privadas de libertad. Y hay otra línea que se está trabajando fuertemente, que es en ganancia a lo que es el sistema penal que rige en este momento en el país, el sistema penal acusatorio, donde estamos viendo que tal vez esta mora judicial que hubo por mucho tiempo se está mejorando. Pensaba que solo se trataba de agentes. En ese sentido... Tengo la impresión de que es agentes y administrativos. Sí, por supuesto, que eso también lo plantea la ley de carrera penitenciaria. Nosotros tenemos dos escalas. La escala operativa, que trabaja con custodios penitenciarios, tanto del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, como del sistema penitenciario, como la escala técnica. En la escala técnica nosotros tenemos incluido a los directores de centros penitenciarios, subdirectores, a personal profesional técnico, llámese psicólogos, trabajadoras sociales, abogados y todo el personal que tiene que ver con gestión penitenciaria que están en las secretarias judiciales, que están en el tema de proyectos. Y con esto hacemos una carrera atractiva que lo que quiere, como le decía, era fortalecer a ambas instituciones para trabajar de la mano con lo que nosotros estamos viendo de sanear los centros, trabajar, por lo que usted manifiesta, una mejor atención de las personas privadas de libertad. Porque decir que vamos a trabajar en tratamiento es una palabra muy amplia. Entonces nosotros preferimos decir que se trabajan programas, en la línea educativa con acuerdos del Ministerio de Educación, con acuerdos con la Universidad de Panamá y otras universidades privadas que trabajan por módulos. Hacemos trabajos de formación laboral a través del INADE. Trabajamos en otras líneas de capacitación con la academia para especializar al personal y a su vez que este personal profesionalizado trabaje y entienda mejor el proceso de lo que es la modificación de un comportamiento negativo que lleva a una persona en un momento dado a cometer un delito o una falta y poder trabajar en este espacio, no solamente en el caso del custodio penitenciario, en la parte de custodia y vigilancia, sino en la atención propiamente. ¿Por qué? Porque él es el primer eslabón del tratamiento. Sin él, la persona privada de libertad no puede llegar al salón de clases, no puede recibir la atención psicológica, no puede ser atendido por un director de centro o por un visitante. Entonces, es como la primera persona que nosotros garantizamos que tenga una formación más extensa que el resto del personal, pero tenemos entonces la responsabilidad como academia de trabajar ambos niveles, el operativo y el nivel técnico. Ese sea Castillo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el... Gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperando que más personas se sumen a la carrera penitenciaria. ¿Cómo puede hacer para contactarnos? Nosotros estamos en una línea que se llama convocatoriaafp.mingo.gov.pa Allí las personas pueden enviar sus documentos o a través de todas las gobernaciones del país. Nosotros también físicamente estamos, hace un mes que se inauguró la academia en Aguadulce, que estamos pues accesibles prácticamente en la mitad del país y la gente puede llegar directamente y entregarnos documentos. O como le decía, más fácilmente a través de las gobernaciones entregan su documentación, nosotros los contactamos y pasan por las pruebas para hacer el inicio de lo que es el reclutamiento de las personas que quieran pertenecer a ambas instituciones. Y decía Giselle Castillo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es la directora de la Academia de Formación Presidenciaria del Ministerio de Gobierno de la República de Panamá.